...que le toca tratar a Baviram, según plantea Moshe, Moshe le dice así, si ustedes son personas que no están en lo incorrecto, no se equivocaron, van a morir de muerte natural, pero si ustedes se revelaron a Yem, como es lo que yo sostengo, ahora la tierra se los va a tragar y van a bajar vivos al fondo de la tierra. ¿Está bien hasta aquí? Bueno. Primero, ¿qué quiere decir la palabra Ibra? ¿Dónde está el Pazuk? Pazuk 30, capítulo 17. No, capítulo 16, versículo 30. Imbria Ibra. ¿Cómo entiende la palabra creación crea? Si la palabra abría se utiliza para creación de la nada, ¿no? Entra acá. A lo mejor dice, si una creación creó, o sea, si esa creación ya estaba. Ya estaba. Ah, como que es parte de la creación. Está bien. Eso ya estaba. Imbria Ibra. Está bien, pero ahora va a aparecer como una abría. Es raro que ahora va a aparecer como una abría, porque la palabra abría se utiliza solamente en el capítulo 1. ¿No? ¿No? A mí me parece que la palabra abría también es una cosa completamente nueva. Algo completamente que nunca vimos. Imbria Ibra. Sí, sí. Y si una creación crea, es verdad, está diciendo un futuro, está diciendo algo que va a pasar. Eso es raro, porque dijimos que la creación ya estaba completa. Por eso los jajamín dicen que esto ya fue creado en Benayamayor. Está bien. Pero también puedo agregar que la palabra Ibra significa algo completamente nuevo. Algo que no vimos. ¿Entendían lo que quiero decir? Algo completamente nuevo. Creo que así explica Rabia, Rabia y Veneza. Otra cosa más. Se los va a tragar la tierra y van a caer vivos. ¿Por qué sería importante que caigan vivos? Para que ellos mismos vean lo que se provocaron. Ellos mismos que vean lo que ellos hicieron. ¿Entendieron? Como que ellos están viendo su propio castigo. Y sabrán que se revelaron a Dios. Acá vemos cuál es el pecado más grande de Coras, Datama Viram. Revelarse a Yem. No revelarse a Moshe y a Aarón solamente, sino revelarse a Yem. Porque los que lo eligieron fueron a Yem. O sea que Coras no quiere Dios. Datama Viram no quiere Dios. ¿Entendían lo que lo quieren? Eso es. ¿Qué din tiene? Caret. Caret y Caret. Caret y Caret es una persona que ya no tiene perdón de Dios. Muerte absoluta. Y Moshe sabía. Moshe entendió que esas personas son así ya. Por eso fue categórico. ¿Qué sucede al final? Vamos a ver. Pasó 31. ¿Vaí que Halot le da a ver? Mira lo que sucede. Cuando terminó de hablar, ¿et cola de Barim a L? Todo lo que dijo. Batibaka Adama Ayertahtem. Boqué Adama es. Bekia. Se los tragó la tierra. O se los, no sé cómo traducir exacto, pero sí. Es como que se los tragó Ayertahtem. Todo lo que había ahí. ¿Por qué no se me dice Adama Ayertahtem? A ver. Bueno, buena pregunta. Espera, el Pazuk. Yo estoy en el Pazuk primero 31. Dijo la Adama. La Adama se los tragó. Ahora el Pazuk 32. Batiftah Aarethtem. Buena pregunta porque a veces Adama de Nazaretz. Abrió la tierra su boca. Batibla. ¿Tibla qué es? Los tragó. Otam. Miren lo que dice acá, eh. Miren este Pazuk. Y sus casas, Betkol Adam y todas las personas que le pertenecían a Korach, Betkol Arrejush. Y todos los bienes. ¿Para qué dice las casas, los bienes y todos los que están con él? ¿Para qué dice esto? ¿Qué quiere decir? ¿Que era una persona pobre o millonaria? ¿Para qué me dice? Y todas sus casas y todos sus bienes era millonario. ¿Entendieron lo que lo llevó a agrandecerse? A pensar, yo quiero ser el Coen Gadol porque él era millonario. También. Y la plata no lo destruyó. Entonces, el Pazuk. Ahora, miren qué dice. Dice, sus casas. En Datam de Abiram, Datam de Abiram, ¿se acuerdan que dice que salieron sus mujeres, sus hijos y los niños? Acá dice, hijos o niños. Dice, casa. Dice, Baten puede ser también lo que incluye, pero dice, personas. También gente que está con él. Y bienes. ¿Ven que no dice hijos? Y después, ¿qué dice más adelante? Que los hijos de Koraj hicieron Teyuba. ¿Y quién salió de los hijos de Koraj? ¿Saben quién salió de los hijos de Koraj? Shmuel Anabí. Shmuel Anabí es descendiente de Koraj. Increíble, ¿no? Hasta hay un Midrash, hay un Midrash, que Koraj ve que en el futuro va a haber de él un hijo muy grande. Entonces, yo tengo que ser con Gadol. Baruj Hashem que salió de esa persona muy grande, pero de los hijos que no siguieron a Koraj. Al revés. Al revés. Pará, porque es Haná. Haná es con... Haná es con... Sí, tenés razón. Shmuel es el hijo de Haná. Entonces, habría que ver quién venía. Claro, entonces el esposo de Haná. ¿Cómo se llamaba? Elifaz. No, Boaz. ¿Cómo era? No, me olvidé. Eli. Bueno, está bien. Hay que ver ahí. El esposo de Haná tendría que venir de uno de los hijos de Koraj. O sea, descendiente. Abuele. Bisnieto. ¿Entendieron? Muy bien. Lo último. Bayeredu Em. Vejó ayer la Em. Jaim Sheola. Y bajaron ellos. Y todo lo que les pertenecía. ¿Para qué? De nuevo. Todos los que pertenecían. Porque eran muy pudientes. Sheola. Bate Hazal Ema Arets. Quiero agregar algo nuevo. ¿Está bien? ¿Me permiten un Hidush? Este es un Hidush de este año. El castigo que recibió Koraj. Que se los tragó la tierra. Vimos un castigo parecido. En otro caso, la Torah. Algo parecido. No exactamente igual, pero igual. Este no es tan sabido. Tenía que enterrar. Algo que también, que los dio vuelta. O sea, que escapa. Que ellos se los tragó la tierra. En el castigo de Sedoma Morá. ¿No está bien? En Sedoma Morá no dice solamente que cayó fuego y sal. También dice que se les dio vuelta las cosas. Batibla. Es como que se dio la vuelta. Como que lo que está arriba se fue para abajo. Entonces también en Sedoma Morá pasó algo parecido. Tendría que traerles el Pazuk para mostrárselos. Pero está bueno el Pazuk, ¿no? Es un Hidush, ¿no? Nunca vimos que había una relación con Sedoma Morá. ¿Qué pasó con Sedoma Morá? Eran Reyaín, ¿no? No tuvieron perdón. ¿Qué es donde están más virán y coraj? Son Reyaín. No tuvieron perdón. El mismo castigo también. Se dio vuelta. Y algo más. Contestemos. ¿Por qué será el castigo? Y con esto termino. ¿Por qué el castigo será de esta manera? Que se los tragó la tierra. ¿Ven algún punto de injusticia divina? O sea, ¿por qué Dios los castigó de esta manera? Podría... Hay muchas maneras. Podría ser una peste. Un fuego. ¿Por qué las tigas se los tragó? No, dijo Raúl también que porque ellos no creían a ser como creador del mundo. Entonces... Ah, entonces se los tragó la tierra en creación contra creación. Buena. Esta la aprendí yo. Esta no la sabía. Dos. Ellos querían crecer muy alto, muy alto. Y terminaron muy bajo. Tres. ¿Qué dijeron de Atama Mirán cuando Moshe los manda a llamar? ¡Lona Ale! Y después dicen... ¡Lona Ale! ¡Lona Ale! ¡Tered, tered! No vamos a subir, no vamos a subir. ¿No van a subir? Tampoco quieren... ¿Y cómo hablaron de la tierra de Israel? No vamos a... No queremos la tierra de Israel. ¡Ah, no! No, no, no. No dijeron así. Hablaron de Egipto que es una tierra que manda a Lechemiel. Vos decís... ¡Lona Ale! ¡Lona Ale! ¡Lona Ale! ¡Vas a bajar! ¡Vas a bajar! ¡Bajo! Otro punto más. Que Coraj... Podemos decir... Al final, ¿cómo fue el castigo? Que se cubrió... Fue todo cubierto, ¿no? Coraj cubrió sus intereses verdaderos. Coraj nunca dijo lo que él quería, la verdad. Que se acercó en Galol y que no quiere ni siquiera a Dios. Fue todo cubierto. Entonces también el castigo va a ser cubierto. Entonces vimos cuatro, tres, cuatro piruyín de por qué él el castigo le vino a esta manera. Nos quedó lo de los 150. Si otro día lo vemos, lo de los 250. Que no fue tan grave como Coraj la Tramirán. Pero también fue grave por eso. ¿Está bien? ¡Hasta aquí! Muy bien. Bueno, estudiamos para allá. Espero que sea allá. Entendido. Saludos a todos. Dios mira de lejos a los soberbios. Es verdad. El soberbio... Bye. Si es orgullo, orgulloso, orgulloso... Cae.